Advertencia, si no te gusta ser observado en la calle, el auto que te presentaremos en este capítulo de Me Gusta MG no es para ti. Porque se trata del MG Marvel R, la más reciente novedad de MG Motor en Chile. Aquí comienza Me Gusta MG temporada 3, capítulo 2. ¡Comenzamos! Porque dime si esto no llama la atención. Mira este frontal. Cuando he ido manejando y va un auto adelante, de verdad que he visto como la gente se da vuelta, los ocupantes del auto se dan vuelta a mirar este MG Marvel R. Porque es totalmente distinto a lo que conocemos en cuanto a la línea de diseño de MG, aunque, aunque, comparte ciertos elementos con algunos MG un poco más antiguos que tenían como esta línea que bajaba hacia el logo. Ahora el logo pasa al capó, el nuevo logo de la marca. Y esta línea horizontal, fíjate aquí cómo se prende. Mira, esto es todo un LED que llega acá y pasa a estos focos en forma de C, que tiene una textura interior con unos triángulos que me parece de un cuidado maravilloso. Maravilloso. En el centro te decía el logo y acá abajo la cámara, porque este auto tiene muchas asistencias a la conducción. Monta el sistema MG Pilot con 15 asistencias a la conducción que están obviamente comandadas a través de sensores y a través de cámaras. Ya, aquí quiero hacer una mención con respecto a la línea de diseño de los autos eléctricos. Hemos pasado, creo que, por tres eras en la línea de diseño de autos eléctricos. La primera, en que se notara a simple vista que se trataba de un eléctrico. La segunda, que es un poco la que estamos transitando ahora, donde los eléctricos quieren pasar desapercibidos y uno incluso podría no darse cuenta que se trata de un eléctrico. Y este MG Marvel R vuelve a la primera era y dice, ¿y qué me importa a mí que la gente sepa o no sepa que soy un eléctrico? Soy eléctrico, soy futurista y me planteo con mucho diseño. Porque tiene el lenguaje de diseño de un auto totalmente eléctrico, como es, por ejemplo, prescindir de una parrilla ventilada en la parte frontal. Y queda todo esto cerrado, todo esto cerrado que permite jugar mucho más con las formas y contraformas del parachoque. Mira, por favor, este parachoque. Esta parte de aquí, la lateral del parachoque delantero, es una escultura en sí misma. Formas que, muy sinuosas, muy aerodinámicas, que pasan hacia afuera del auto. Tenemos acá este elemento que acoge sensores y luces de niebla. Todo esto acentuado por una línea cromada, que en el fondo juega con la línea cromada y LED de la parte superior. Un corte acá, que si se fijan, va como en punta. Un corte acá, que se mantiene en todo el capó y que además hace juego con las nervaduras que tiene en el capó y hacia el final del capó, llegando hacia los pasos de rueda. Un diseño que va desde el centro y que se expande aerodinámicamente hacia los laterales y por sobre el auto por estas nervaduras que presenta el capó. Me parece que en su conjunto se ve todo muy armónico, se ve todo muy futurista e insisto, Esta línea LED acompañada con estos focos muy estilizados hace que el MG Marvel R se vea distinto a todo lo que conocemos y por eso te van a mirar mucho en las calles si manejas uno. En su vista lateral, el MG Marvel R mantiene elementos de diseño que fueran enunciados en la parte frontal, como por ejemplo lo que te mencionaba, los cortes en la carrocería. Fíjate en este corte de la carrocería que comienza en la extensión de este faro delantero, ya no es la parte baja que venía con la línea cromada y LED frontal, sino que aprovecha esta línea superior del foco y se extiende a lo largo de los 4,7 metros de carrocería que tiene este MG Marvel R. Tenemos otros cortes de carrocería acá que le dan este juego de luces bien interesante. Como te decía, 4,7 metros de largo, distancia entre ejes de 2,8 metros, la altura 1,6, el ancho 1,9. Ahí están todas las medidas de este MG Marvel R. Siguiendo con los números y las medidas, las llantas que monta son de 19 pulgadas. Y ojo, ya te lo comenté en el capítulo anterior con el MG GT, monta neumáticos Michelin. Donde quiera que compres tu MG Marvel R, viene con neumáticos Michelin. Muy buena cosa ahí. Un elemento también que aparece acá muy coherente con el frontal es esta barrita cromada que corona esta salida de aire absolutamente funcional del guarda-fanco delantero. Salida de aire que viene desde la turbulencia y el calor que generan las ruedas delanteras con los frenos. Ahí sale el aire. Y esta coherencia del cromado se mantiene acá en estas manillas retráctiles cromadas. Y ojo, mira, aquí se nos desplegó este espejo que, de nuevo, es una escultura en sí misma. Fíjate por favor cómo juega con el color carrocería acá en este espacio pequeño que está enmarcado por esta línea LED que corresponde a los intermitentes. La parte superior y la parte inferior en negro lacado, al igual como pasa con los pilares B y C de las puertas y de esta carrocería. Fíjate entonces, tenemos cromados, color carrocería, negros brillantes. Y ahí se nos empieza a armar todo el conjunto y el lenguaje de diseño que plantea este MG Marvel R. En el techo, las barras del techo también son cromadas y, si te fijas, podemos encontrarnos con este juego de luces y sombras que además se ve muy potenciado por este color que a mí en lo personal me encanta, que es un color gris perlado, nardo, podrán decir algunos. Me encanta este color gris perla en el que se plantea esta unidad del MG Marvel R. Vamos a ver la parte posterior que también tiene muchísimo diseño. Porque la parte trasera también presenta muchísima coherencia de diseño de todo el conjunto que hemos visto. Fíjate, nuevamente aparecen cortes en la carrocería horizontales, nuevamente aparece una barra cromada y nuevamente aparece una luz LED en todo el ancho, en estos 1,9 metros de ancho que tiene la carrocería del MG Marvel R. Focos LED, nuevamente aparece la textura de triángulos, logo pequeñito acá para coronar este portalón que, insisto, está acentuado con esta firma LED horizontal, esta barrita cromada para, insisto, darle el toque final a un maletero que además tiene una gracia que se abre con sistema manos libres, lo que nos permite acceder, aquí tenemos nuestras cosas de la grabación, nos permite acceder a 357 litros de capacidad de este maletero sin abatir los asientos. Ahora, tú me podrás decir, 357 litros para un SUV es poco. Pero te tengo una sorpresa, acompáñame. Ahora, abrimos el capó, pero ¿quién nos va a mostrar el motor? ¡No, señor! Este es un auto eléctrico, por lo tanto, no tiene motor. ¿Y qué hay acá abajo? 150 litros adicionales para carga, completando 507 litros de capacidad sin abatir asientos. Ahí está. 357 litros en la parte posterior y 150 litros acá, en un lugar donde nadie va a buscar si es que dejaste algo guardado. Un bolso de viaje, lo que tú quieras, lo puedes dejar en este espacio de carga adicional que monta el nuevo MG Marvel R. En el interior, el MG Marvel R quiso hacer todo a lo grande. Y cuando te digo a lo grande, es realmente a lo grande. Mira, por favor, esta pantalla. Son 19,4 pulgadas de pantalla vertical en este MG Marvel R. Es impresionante. Es lo que más llama la atención al subirnos a este SUV. Ahora, uno podrá decir, no, pero esta pantalla en realidad es inútil tan grande. Y fíjate que no. Yo sé que en muchos test drives he criticado el pantallismo, donde todo se maneja a través de la pantalla. Y nos deja fuera ciertos mandos táctiles. Y aquí está pasando eso. Pero ojo, ¿por qué no molesta? Principalmente por la disposición de la pantalla. Muchas veces nos complica que todo vaya en la pantalla cuando la pantalla está acá arriba. Y está lejos. Y tenemos que levantar nuestro brazo. Y además cuando nos vamos manejando y nos vamos moviendo, cuesta chuntarle a los botones. Pero acá queda todo mucho más a la mano. Y esta pantalla grande lo que nos permite es, en estricto rigor, de acuerdo al sistema operativo que plantea este MG Marvel R, tener cuatro pantallas simultáneas. Donde tenemos una pequeña pantalla para la navegación, una pequeña pantalla para la gestión energética de la batería, una pantalla para el sistema de radio y otra para el sistema multimedia, por ejemplo, si es que estamos escuchando música a través de Bluetooth. Entonces nos permite accesos mucho más directos, mucho más rápidos. Y podemos comandar el climatizador también acá, solamente con un botón que nos permite manejar todo el sistema de climatización dual que tiene este MG Marvel R. Donde, ojo, los aireadores no podemos moverlos de manera manual, sino que a través de la pantalla nosotros seteamos cómo queremos que nos llegue el aire. Si abierto, si dirigido hacia el conductor, si como una suave brisa, todo eso lo podemos comandar desde este sistema de la pantalla multimedia de 19,4 pulgadas. Pero ojo, eso no es todo el sistema digital que tiene este Marvel R, porque tras el volante nos encontramos con un clúster digital de 12,3 pulgadas, que nos indica información importante, como por ejemplo, la velocidad, la gestión de la batería, modo o nivel de recarga, de regeneración, perdón, de batería que tenemos seteado. Acá tenemos un botón que me permite setear el nivel de regeneración de batería. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando levantamos el pie del acelerador, cuando vamos manejando, el auto tiende a frenarse, los autos eléctricos en general tienden a frenarse un poco para regenerar batería. Tiene tres niveles de regeneración de batería. Por lo tanto, si yo lo pongo en el nivel 3, el auto, cuando yo quito el pie del acelerador, inmediatamente se frena un poquitito más y nos permite una mayor carga o recarga de batería en movimiento. La transmisión, típica transmisión directa, por decirlo así, de una sola marcha para comandar estos dos motores eléctricos que monta en el eje trasero. Esta es tracción trasera con dos motores eléctricos atrás. Y tengo esta pequeña mando giratorio para poder determinar la marcha en la que voy manejando. Y tiene cuatro modos de manejo. Tiene el eco, normal y sport, donde se nota la diferencia de la sensibilidad del pedal del acelerador en cada uno de esos tres modos. Y un cuarto modo, que es el modo winter, modo invierno, que probablemente esté seteado para evitar, por ejemplo, patinar en condiciones de piso escarchado, por ejemplo, porque ya sabemos que los autos eléctricos tienen el torque desde cero. Y por lo tanto, mucho torque, un pie pisado en el acelerador, un poco más de la cuenta, en algún terreno más resbaladizo, puede ocasionar algún problema. Un detalle súper, súper importante de este MG Marvel R, más allá de la tecnología que por sí misma salta a la vista, es algo que también lo mencionamos en el capítulo anterior de Me Gusta MG con el MG GT. Se trata de la gran cantidad de materiales y lo bien dispuestos que están en el interior del habitáculo. Para donde miremos, nos encontramos con al menos tres, cuatro, hasta cinco materiales distintos. Y no es que se vea como un muestrario de materiales, sino que de verdad están muy bien ensamblados entre sí. Hay una muy buena comunión entre los distintos tipos de materiales. Por ejemplo, acá arriba tenemos un similcuero bien engomado. Tenemos esta sección un poco más dura, como en un plástico perforado. Luego tenemos el sector de los areadores para encontrarnos. Ya no es cromado, ojo, es como un simil aluminio en los detalles interiores. Y aquí tenemos nuevamente similcuero con pespuntes en el color de la carrocería. Estos pespuntes grises que se ven bastante sobrios, bastante elegantes. Entonces, todos estos elementos más blandos siempre están acentuados por alguna línea de este simil metalizado, este simil aluminio que aparece como detalles en cada uno de los lugares del interior de este MG Marvel R. Me gusta mucho esta parte de acá, por ejemplo, porque tenemos toda esta parte superior en similcuero con pespuntes. Y acá en el centro tengo una zona también en similcuero muy blandita, muy blandita por acá esto, que me parece que está muy bien cuidado. Este simil aluminio aparece también acá con una pequeña textura visual en la parte de la manilla para abrir la puerta. Tenemos pespuntes también acá en el sector del panel de las puertas. Entonces nos encontramos con mucho material que hace juego entre sí. Tenemos, por ejemplo, esta zona texturada o perforada del volante que hace juego con estos elementos perforados de acá, por ejemplo. En el centro nos encontramos con esta gran pantalla y con este sector en negro lacado, negro piano, que también le da como una continuidad visual cuando, por ejemplo, la pantalla está apagada, se ve todo esto negro brillante. Un apoyabrazos también muy mullido de similcuero con pespuntes. El interior de esta zona para poder guardar objetos está forrada en una alfombrita muy, muy suave al tacto. Por lo tanto, tiene mucho cuidado por los detalles y es ahí donde yo creo que marca la diferencia. Hay una percepción de calidad en el interior de este MG Marvel R superlativa. De verdad está por sobre muchos autos incluso de marcas muchísimas más tradicionales, de origen muchísimo más tradicionales, que con el tiempo se han ido quedando atrás quizás en temas de diseño interior y materialidades. Y este MG Marvel R sube dos pisos, sube dos peldaños en ese nivel y me parece que está muy, muy bien cuidado y está muy bien diseñado. El departamento de diseño de Zike Motor, que está en Londres, Inglaterra, creo que está haciendo un muy buen trabajo de diseño. Tanto en el exterior como en el interior nos encontramos con un cuidado, de verdad un cuidado por cada uno de los detalles. Y eso se nota. Se nota en asientos, por ejemplo, que son muy cómodos, que también presentan distintas texturas, que también están muy bien mullidos con estos distintos pespuntes que aparecen en distintos sectores del habitáculo, que aparece muy bien. Toda esta parte baja, oscura. Todo el techo, clarito, en un gris perla que se ve muy, muy bien. No se ve sucio para nada y se ve muy bien y que nos da como toda esta sensación de amplitud que además se ve muy potenciada por un sunroof panorámico que de verdad es panorámico, es muy grande. Llega hasta el final de las plazas traseras y que hace que la iluminación interior natural de este MG Marvel R sea muy buena y que también está apoyada por una muy buena iluminación interior LED con algunos detalles en LED de colores para la noche. Muy bien el interior del MG Marvel R. Vamos a ver las plazas traseras que no se quedan en cuanto a diseño. Ven. Si pasas a buscar a alguien en tu MG Marvel R y se sienta en la plaza trasera, créeme que se va a sentir en un auto de lujo, se va a sentir la persona más importante del planeta. Porque de verdad que es muy cómodo y claro, la vista que tiene el pasajero de atrás de este asiento es de otro planeta. Tiene este inserto con el logo MG y vemos esta parte posterior de la butaca delantera, también la del conductor, que está muy bien diseñada, muy cuidada. Entonces se ven muy buenos materiales, vuelven a aparecer los elementos, los distintos materiales, las costuras de color, etcétera. Y además tiene un elemento bien interesante que es la disposición del asiento trasero. Está un poquito más bajo que los asientos delanteros para que ganemos espacio para la cabeza. Y también el respaldo está un poquito echado hacia atrás justamente para lo mismo, para no quedar tan vertical y que la cabeza nos quede cerca del techo. Entonces, banqueta un poquito más baja, respaldo un poquito más reclinado y quedamos perfectos. Quedamos con mucho espacio para piernas, para cabeza. No tenemos el túnel en el piso, por lo tanto, el quinto ocupante, que yo siempre digo que es el sacrificado aquí, tampoco se sacrifica tanto. Le queda un poquito más duro el respaldo, pero lo demás súper bien. Y todos los pasajeros quedan cómodos. Si no va nadie en el centro, tenemos este apoyabrazos con un espacio de carga, con un par de posavasos y un pequeño espacio para dejar cosas. Lo que me parece maravilloso. Tenemos salidas de aire. Tenemos puertos USB tipo A para la parte trasera. El techo panorámico llega hasta la cabeza de los ocupantes de las plazas traseras. El apoya cabeza de las dos plazas laterales en esta parte trasera está integrado al asiento. Es como si fuesen dos butacas deportivas fusionadas con el asiento trasero. Entonces me parece que todo queda muy armónico, todo queda muy elegante, todo queda muy cuidado. Tenemos parlantes acá. El sistema de sonido suena muy bien. Es un sistema de sonido firmado por la marca Arkhamis. Búscala porque está bien interesante la marca Arkhamis que hace que este MG Marvel R suene maravilloso. Oye, con esto ya revisamos todo el interior pero creo que falta algo súper importante de la parte entretenida, ¿cierto? Manejar el MG Marvel R. Me cambio nuevamente al asiento delantero para que revisemos el andar de este 100% eléctrico de MG Motor. Ahora sí, tras el volante de este MG Marvel R. Nos ponemos el cinturón de seguridad, encendemos el Marvel R en su botón de encendido. El asiento del conductor comienza a volver a la posición en que yo lo tenía configurado. Y así ya sabemos que está encendido este motor eléctrico del Marvel R. Ponemos la transmisión para manejar. Y en silencio nos movemos. Manejar el Marvel R es toda una experiencia como buen auto eléctrico. Tiene muchas asistencias a la conducción. Este Marvel R monta el sistema MG Pilot con 15 asistencias a la conducción. Algunas como el control crucero adaptativo que nos permite mantener una distancia con los autos que nos anteceden. El control de mantenimiento de carril, por ejemplo, que nos corrige la trayectoria del volante. Si es que nos estamos saliendo del carril, frenado autónomo de emergencia, por ejemplo, súper importante. Si estamos distraídos, algo se nos cruza o se para el auto de adelante, el auto solo va a frenar y va a evitar una colisión. También tiene asistencia de salida en reversa, por ejemplo, tiene alerta de tráfico cruzado posterior. Por lo tanto, si vamos saliendo de un estacionamiento y viene un auto por el costado, nos va a alertar y se va a frenar el auto. Tenemos también, por ejemplo, una alerta de velocidad. Este auto es capaz de, a través de GPS y a través de lectura de las señaléticas de tránsito, es capaz de saber cuál es la velocidad máxima en el lugar donde estamos transitando y si sobrepasamos esa velocidad, nos alerta en el clúster digital de 12,3 pulgadas que tiene este Marvel R. Como ves, muchas asistencias a la conducción que hacen que manejar este MG Marvel R sea muy seguro. Otro elemento importante a tener en cuenta al manejar un auto eléctrico es su autonomía, la autonomía de su batería. La marca declara 402 kilómetros de autonomía según el ciclo WLTP. Este ciclo WLTP siempre está medido en condiciones muy ideales, pero en realidad tiende a ser menor. Pero en este caso, la verdad es que nos ha cumplido bastante bien el rendimiento de la batería de este MG Marvel R. Tomamos el auto con 94% de batería en la ciudad de Santiago, manejamos hasta la quinta región por la ruta 68, nos hemos movido todo el día, ahora estamos manejando en una ruta cercano a la localidad de Tunquén, cerca de la costa y nos siguen quedando 130 kilómetros de autonomía. Entonces es un auto que de verdad funciona muy bien en cuanto a su rendimiento de la batería. Tiene tres modos de manejo, en realidad cuatro porque incorpora este modo Winter que te comentaba, pero son tres modos de manejo para, de acuerdo a nuestro perfil de conducción. Tenemos el Eco que nos permite obviamente gastar la menor cantidad de batería, el Normal que es de caballero y el Sport que de verdad se siente un tacto distinto con el pedal del acelerador. Vamos a poner ahora el modo Sport por ejemplo. ¡Guau! 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 ¡Oye cómo tira! Como buen eléctrico te pega la patada desde el principio. ¡Guau! Interesante. Interesante el modo Sport de este MG Marvel R. Si llevamos a números de motor a combustión interna, este auto tiene 177 caballos de fuerza y 410 Nm de torque. 410 Nm de torque que van desde cero como buen eléctrico. Por lo tanto de verdad que es ¡fua! Un empujón cuando salimos desde cero. Ahora, ¿qué pasa si me quedo sin batería, me quedo con muy poca autonomía? Puedo cargar este MG Marvel R en 43 minutos hasta el 80% en algún cargador de carga rápida de electrolínea. Lo que nos permite parar en un servicio centro, tomarnos un café, comer algo, pasar al baño y ya tenemos un buen porcentaje de carga. En lo personal te cuento algo. Cuando venía desde MG Motor a la quinta región, antes pasé a darme una vuelta por ahí en un mall de la capital y tenía cargadores eléctricos gratuitos. Y mientras estuve dando vuelta en el mall, me cargó el MG Marvel R. Te lo paso como dato. Lo otro que te mencionaba también es su sistema de regeneración de batería. Tiene tres niveles, lo que nos permite que mientras frenamos o cuando no vamos acelerando, el auto a través de la energía cinética de las ruedas va recargando la batería. Entonces, tenemos tres niveles que los podemos setear y en su máximo nivel, cuando quitamos el pie del acelerador, el auto tiende a frenarse un poco, lo que permite una mayor regeneración de batería. Cosa muy buena porque podemos ir viendo que la autonomía a veces sube y eso tiene que ver con la cantidad de veces que vamos frenando o vamos desacelerando. Es por eso que los autos eléctricos tienen un mejor rendimiento de batería en ciudad. Porque en ciudades donde vamos acelerando y frenando, parando en un taco, parando en un semáforo, y esas frenadas permiten recargar la batería y gasta más cuando nosotros vamos en carretera porque vamos constantemente acelerando. Eso para que lo tengas en cuenta porque en el fondo los vehículos eléctricos fueron creados para un perfil mucho más citadino, pero ya estamos en una era en que los autos eléctricos nos permiten, por ejemplo, hacer viajes como el que estamos haciendo ahora. Santiago, Viña, Tunquén, nos hemos movido sin cargar la batería y todavía nos quedan más de 100 kilómetros de autonomía. Un elemento muy interesante en cuanto a seguridad y tecnología de este MG Marvel R es su sistema de cámara de 360 grados, lo que nos permite obviamente estacionar, las maniobras de retroceso de manera muy fácil, pero también cuando vamos por ejemplo en un taco o minimizamos la velocidad, también nos muestra alrededor del auto lo que nos permite manejar muchísimo más seguro. Son muy entretenidos los eléctricos, a mí me gustan mucho, ya se ganaron totalmente mi corazón los autos eléctricos y sobre todo este MG Marvel R que creo que tiene tecnología por donde se le mire. Y así termina otro capítulo de Me Gusta MG, esta serie que hemos creado en conjunto con Racing 5 y MG Motor para contarte todas las novedades de esta marca que ya tiene 98 años de historia. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube, seguirnos en nuestras redes sociales y no te olvides comentarnos con el hashtag MG MG. Nos vemos en un próximo capítulo. ¡Gracias!